Hola amigas y amigos de ViveTV, soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y hoy quiero platicarles acerca de cómo disminuir los triglicéridos en sangre y prevenir el hígado graso. La primera recomendación es el ejercicio. Se ha visto en la mayoría de los estudios que la actividad física baja los niveles de triglicéridos en sangre y en el hígado, disminuyendo su inflamación. También es recomendable bajar por lo menos 10% de la grasa corporal, por lo que acudir con un nutriólogo especialista siempre será la mejor opción para hacerlo lentamente y sin perder tu masa muscular. En cuanto a la dieta, es importante que ésta sea baja en grasas, baja en azúcares, pero muy rica en vitaminas antioxidantes como la vitamina E, que podemos encontrar en aceite de aguacate, en el aguacate y las semillas. Las grasas saturadas son esas que incrementan el colesterol en la sangre, por lo que es importante disminuir el consumo de mantequilla, margarinas, manteca, chicharrón, chorizo y embutidos, crema, aceite de coco, chocolates y quesos grasosos como el manchego, amarillo y parmesano. Las grasas que sí son saludables y que hay que consumir diariamente son las que vienen en el aceite de oliva o de aguacate, en el aceite de maíz, de girasol, cártamo, canola, soya y la mayoría de los pescados, pero sólo cuando estos aceites se consumen crudos, no para freír. Los triglicéridos suben por comer un exceso de azúcares, así es que es importante evitar los postres, chicles, dulces, refrescos, chocolate, mermeladas, cajeta, mieles y jugos. Algunas recomendaciones que te puedo dar es que aumentes el consumo de pescado dos a tres veces por semana, disminuyas el consumo de carne de res a una a dos veces por semana, elimines el consumo de embutidos, productos de salchichonería y mariscos, prefieras métodos de cocción como asado, horneado, estofado y hervido en lugar de freír tus alimentos, limites el consumo de quesos y lácteos ricos en grasa, prefieres los descremados y estos quesos descremados pueden ser el panela, oaxaca, requesón o el cottage. También hay que preferir grasas vegetales como el aceite de oliva, de aguacate, de canola, los cacahuates, las nueces, almendras, semillitas de girasol, aguacate. Hay que eliminar el consumo de grasas animales como la mantequilla, manteca, embutidos, chicharrón y longaniza, evitar los postres ricos en azúcares y mantequilla como esos polvorones, pasteles, pies, merengues, helados, no tomar refrescos, jugos ni aguas con azúcar y eliminar el consumo de vísceras como sesos y riñones. Recuerda que el hígado es el órgano que limpia la sangre, por lo que también ten cuidado de no automedicarte o autovitaminarte, ya que hay medicamentos que pueden lastimarlo. Inicia con los cambios poco a poco y verás que tu hígado graso se puede revertir y los triglicéridos pueden bajar. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y nos vemos en la siguiente cápsula de Vive TV.